La Iglesia Católica dedica el mes de marzo al Señor San José. Y bueno, para ello nos encontramos aquí con el Padre Efren Torres, que nos brindará detalles. Padre, ¿qué nos puede platicar acerca de este acontecimiento? Claro que sí, porque San José es un santo muy, muy grande. Después de Jesús, de la Santísima Virgen María, por estar cuidando a la Sagrada Familia, que es también la familia más grande y más importante, pues tuvo una vocación, una misión muy grande dentro de la Sagrada Familia, dentro de la Iglesia. Sabemos que Dios se encargó de anunciarle a San José que él fuera el Padre, porque él era el descendiente del Rey David. Por eso le decían a Jesús el Nazareno, por parte de José, se le avisó. Y en el mes de marzo lo celebramos, la fiesta de San José el 19, en este año es el martes, porque es de las fiestas que se respetan en tiempos de la cuaresma. Recordemos que en la cuaresma casi no hay fiestas por respetar este tiempo grande. Pero San José sí, él recibió pues este anuncio. Y seguramente que San José ha de tener un lugar muy cerquita, en el cielo, con Dios, por estar también aquí en la tierra cuidando al niño Jesús, patrono de las familias, porque estuvo en la Sagrada Familia, allí enseñó al niño Jesús a trabajar, las escrituras, patrono de la buena muerte, porque estuvo allí en el seno de la Sagrada Familia cuando él seguramente murió, antes de que Jesús iniciara su vida pública. Es patrono también de toda la iglesia. El Papa Pío XII, perdón, Pío XIII, lo declaró como el patrono de toda la iglesia. Es patrono de todos los laicos, de todos nosotros. Nosotros en estos tiempos difíciles seguramente, de muchas tentaciones, de muchos enemigos y de ataques contra la familia, es un buen momento para que le pidamos a San José su poderosa intercesión, para que nosotros nos dirijamos a él con mucha fe y con mucha confianza. Pues aprovechemos este tiempo, invoquémoslo. Hay muchas oraciones a San José, que fue un hombre prudente, callado, silencioso, pero muy responsable en su trabajo, en su ministerio, en su vocación que él recibió de la Sagrada Familia. Que San José regue por nosotros. Con imágenes de Diego Orlando García para CNTE, informó Ángel Pérez.